Cada vez que hablan de eso de levantar una persiana, ¿ustedes han levantado alguna vez una persiana? ¿Cómo se atreve a decir a un montón de diputados que usted ni conoce que se han levantado o no una persiana? ¿Y cómo se atreve a hacer esas caricaturas? ¿Usted me da la vergüenza? Yo mismo, señoría, he levantado la persiana a las ocho y media... Sí, se van a reír menos ahora. Señoría... A las ocho y media de la mañana, junto a mi padre todos los días en su comercio, acompañándole porque le iba a matar la banda terrorista ETA, que sabía que todos los días levantaba a la persiana de su comercio a las ocho y media, porque le iban a matar sus socios. Se refiere a un montón de diputados de distintos grupos a decir que aquí no han levantado nunca una persiana, que no han trabajado. ¿Pero qué han trabajado ustedes? Pues supongo que algunos lo habrán hecho. ¿Pero cómo se atreven a hacer una caricatura así? Ese es el nivel parlamentario que ustedes reclaman y vienen aquí y llaman clasistas al resto del mundo. Y lo dicen ustedes que se han negado a aceptar la propuesta de Vox, de que se paguen las mascarillas a todos los españoles, porque hay españoles que ya tienen que elegir entre mascarillas o leche. Clasista y machista es no pagar la seguridad social a tu asistenta. Que es lo que hacen algunos diputados de su grupo.